¿Cuál es la mentalidad actual de Danilo Medina? Lo que le haría Danilo Medina a ese relato seductor es la partecita que tiene que ver con ir a la cárcel. Evidentemente estaríamos en una situación muy difícil. Un país que ha invertido tanto dinero para enfrentar la pandemia, que está tratando de reflotar su economía, ahora también resulta que tiene que perder millones de dólares por desafortunadamente una incompetencia más del gobierno de Luis Abinadero. Recuerden que ya en capítulos anteriores revelamos cuál es la mentalidad actual de Danilo Medina que literalmente se cree, se piensa Lula da Silva. Es un relato seductor porque Lula fue a prisión y una vez libre tiene posibilidades reales de volver a ser presidente de Brasil. El único cambio que le haría Danilo Medina a ese relato seductor es la partecita que tiene que ver con ir a la cárcel. Acabamos de recibir la información no confirmada de que se estaría en proceso de enviar una carta al Parlacen para trabajar el tema de la inmunidad de Danilo Medina. A muchos esto les parecerá honestamente una buena noticia. ¿Por qué se estarían dando los primeros pasos serios para, digamos, iniciar un proceso contra el expresidente Medina? Sin embargo, yo estoy enojado porque a mente que yo no quiero un show en torno al caso de Danilo. Siempre he sido coherente con mi postura de que esas medidas preventivas, de coerción, etcétera, soy partidario de que se mantenga desde el inicio la presunción de inocencia. Pero me enojo porque ¿cómo es posible que en un país soberano, a mente que se firma un acuerdo regional, para tomar una decisión de esa magnitud, tenemos literalmente hablando que salir a pedirle permiso a un organismo supranacional, a una organización que no tiene vela en el entierro de lo que se llama la lucha contra la corrupción en República Dominicana? Ustedes estarán felices al saber que hay una bendita carta que está camino al Parlacén para pedirle a esa institución que le tumben en buen dominicano la inmunidad parlamentaria a Danilo Medina. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es más, voy más lejos. Eso a mí me sabe a pretexto para no hacer nada. Porque, ¿qué quiere decir esa carta? Que si el Parlacén no acepta eso, entonces no se va a iniciar ningún proceso contra Danilo Medina. ¿Me están comprendiendo ustedes ahora por qué para mí eso, lejos de ser festejo, es más bien todo lo contrario, indignación? Ahora bien, luego de esta primicia, tenemos que adentrarnos en las razones por las cuales se decide ir ahora por Danilo Medina, aunque debo dejar caer otra perla. No ha sido Miriam Germán la que ha iniciado ese proceso. Oigan lo que estoy diciendo. Miriam Germán no ha sido quien ha iniciado ni el proceso de la carta, ni el interés explícito por iniciar cualquier tema contra Danilo. Eso recae en el interés de los gemelos fantásticos. ¿Pero por qué ahora contra Danilo? Bueno, pues la primera razón es que hay ya demasiados frentes abiertos. El Ministerio Público está extenuado. Ya no hay forma en la cual ni siquiera con recursos humanos ni con estructura tecnológica se puedan abrir otros grandes casos. Me explico, estamos hablando de Gonzalo Castillo, de José Ramón Peralta, de Simón Lizardo, de Donald Guerrero, de Francisco Javier, etc. O cualquier otro gran nombre del comité político o cualquier, digamos, funcionario o exfuncionario que guisó en los ocho años de Danilo Medina. El Ministerio Público está copado. Ya no da abasto. Entonces, eso obliga a que se haga la siguiente ecuación. Bueno, si tenemos que escoger ahora un último bolo de la tómbola, sabiendo nosotros que no tenemos la capacidad de seguir manejando casos a gran escala, entonces ese último bolo tiene que ser sí o sí Danilo Medina. Esa es una de las razones por las cuales se decide iniciar este proceso contra el expresidente Medina. No quedan ya muchos recursos. Lo poco que nos queda nos obliga a ir específicamente detrás de la cabeza. Una segunda razón es algo que ya se sabía y que Charlie Mariotti hizo público. Danilo Medina va para las calles en abril. Y si Danilo Medina va para las calles en abril, cualquier proceso en su contra más allá de puede ser utilizado en una narrativa de contra ofensiva. Me explico. Danilo Medina está en las calles. Danilo Medina está visitando los campos. Pero de repente sale en las noticias que hay un proceso contra Danilo. ¿Acaso creen ustedes que el expresidente y su equipo no van a aprovechar eso para victimizarse y decir que se trata de una persecución política? Recuerden que ya en capítulos anteriores revelamos cuál es la mentalidad actual de Danilo Medina que literalmente se cree, se piensa Lula da Silva. Es un relato seductor porque Lula fue a prisión y una vez libre tiene posibilidades reales de volver a ser presidente de Brasil. El único cambio que le haría Danilo Medina a ese relato seductor es la partecita que tiene que ver con ir a la cárcel. Él se quiere sentir un Lula da Silva del Caribe, pero solo en cuanto a la victimización, sin tener que pisar prisión. Hay otra razón sumamente interesante por la cual resulta tentador ir tras Danilo Medina ahora. Si bien es cierto que hace pocos minutos atrás mencionamos el tema de los pocos recursos que quedan para enfrentar a varios elementos y que eso los obliga a ir específicamente tras la cabeza de Danilo Medina, también se plantea un elemento nuevo en la ecuación. Si vamos ahora tras la cabeza y le propinamos un golpe contundente, aquellos a los que nosotros queríamos ir antes de llegar a él se van a intimidar. La premisa aquí es que si se ataca a Danilo directamente, se incurrirá en un gasto menor de recursos a todos los niveles para hacer que los otros se intimiden y se pongan en órbita con los intereses del Ministerio Público tras ver cómo se ataca a su líder, mentor, mecenas, Danilo Medina. Yo culmino este comentario reiterando mi indignación. Ahora, en esa misma línea, como no me opongo a ese tema contra Danilo, también quiero reiterar que no se monta un show con esto. Al expresidente, que hagan lo que hay que hacer para comprobar si es culpable o no de lo que sea, pero miren ustedes lo que ha ocurrido ahora con el Ministerio Público. Tuvieron que irse a buscar el tema de los gastos alimenticios en el nuevo modelo o en la cárcel de la Victoria porque el tema aquel inicial se cayó. Yo no sé honestamente dónde quedó el expediente blindado de Jenny Berenice, porque si todavía hay que pedir más tiempo para buscar más pruebas e ir más atrás, ya me explico, del 18 al 16, by the way, como dicen por ahí en anglicismo, aquí todo el mundo sabía que algo raro estaba pasando con los alimentos que se compraban para los presos en las cárceles. Eso era un secreto a voces. Y lejos de verse como una victoria, el hecho de que el Ministerio Público tenga que ir ahora a, digamos, a protegerse buscando el expediente más débil lo que me revela a mí es que lo otro, que era como el premio mayor, la lotería, la loto de, no estaba tan blindado como ellos dicen. Ahora bien, si van a hacer algo contra Danilo, denle para allá y olvídense del Parlacén. Yo quisiera saber si es que el Parlacén le va a mandar dos abogados a Danilo Medina. Nosotros somos un país libre, soberano o independiente. O al menos eso nos han hecho creer. No tenemos que pedirle permiso a nadie para comenzar un proceso judicial contra ningún expresidente. Farmacia Medicare GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo también sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicare GBC la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida durante toda la vida con una sola inversión y 25 años de garantía gracias a los expertos en la instalación a nivel doméstico de paneles y celdas fotovoltaicas. CER SOLAR llama al número que ves en pantalla ahora mismo y descubre que sacar todo el provecho posible al sol va más allá de pasar simplemente un día soleado de ese estresante por ciento de playa. Adrián Lebrón Oviedo para impolíticamente correcto analizamos en el día de hoy el resonado tema de las vacunas en República Dominicana y desde todo el transcurso de la pandemia se ha estado comentando de la manera quizás accidentada como el gobierno dominicano abordó la compra de las vacunas en el mercado internacional para nadie es un secreto que la mayoría de los países del mundo tuvo que abocarse a comprar y a negociar con las farmacéuticas con las empresas que producían las vacunas en un momento de mucha presión y en un aumento de proporcionado de la demanda de las vacunas evidentemente cuando una de las partes tiene tal nivel de tal nivel de presión tal nivel de necesidad por adquirir por adquirir un bien evidentemente eso obra en contra suya porque bueno porque el que tiene el bien que usted quiere regularmente impone condiciones que en otro contexto no serían posibles ahora bien debemos recordar que es una negociación con el estado con un estado y el estado debe poder saber resguardar las transacciones que hace se le advirtió al gobierno dominicano que iba a comprar vacunas de más se le advirtió al gobierno dominicano que tenía que garantizar que las contrataciones que hiciera le pudieran despachar las vacunas se le advirtió al gobierno dominicano que tenía que tener mucho cuidado porque esas farmacéuticas tendían a darle prioridad lógicamente a los grandes mercados y la república dominicana ha pagado millones y millones y millones de dólares en vacunas y vaya usted a saber ahora resulta que las vacunas se están venciendo ahora resulta que AstraZeneca que no despachó a tiempo las vacunas que se le pagaron con anticipación pretende entregar no vacunas que se van a vencer en seis meses lo que quiere decir que el estado dominicano no tendría tiempo para poner inocularlas no tendría tiempo para poder ponérsela a la población pero peor aún ya la población dominicana está en su mayor parte vacunada entre 60 y 70% de la población se encuentra vacunada ¿cómo se vacunó la población dominicana? empezó el programa nacional de vacunación comenzó con la Sinovac con la vacuna china porque los chinos fueron los que despacharon las vacunas la despacharon a tiempo primero vino la Sinovac luego vino la Pfizer y ahora están llegando las de AstraZeneca o pretenden llegar las de AstraZeneca el gobierno dominicano firmó unos contratos en condiciones bastante desventajosas y hoy vamos a pagar el precio porque si las negociaciones no prosperan con AstraZeneca para que como quiere el gobierno se puedan suplir ese dinero que se pagó en medicamentos distintos porque las vacunas no le van a servir al país porque si nos envían ese cargamento de vacunas las vacunas se van a vencer se van a dañar y vamos a perder el dinero evidentemente estaríamos en una situación muy difícil un país que ha invertido tanto dinero para enfrentar la pandemia que está tratando de reflotar su economía ahora también resulta que tiene que perder millones de dólares por desafortunadamente una incompetencia más del gobierno de Luis Abinader en el caso de la vacuna se le advirtió a la vicepresidenta de la república que ojo ustedes recuerdan todo el caos que se dio con la cancelación de Plutarco Arias el médico santiaguerro el prestigioso médico de Santiago que terminó enredado en la pata de los caballos en la lucha de intereses de la primera de la vicepresidenta de la república y el grupo de Santiago presionando presionando allí por el tema de las seringas por el tema de las vacunas por tener control del presupuesto de salud y Plutarco Arias salió con la peor parte salió con la peor parte siempre hemos dicho que con este tema de las vacunas algo no está oliendo bien algo no está oliendo bien incluso se presume que este puede ser uno de los primeros expedientes para el próximo ministerio público independiente de una de una próxima gestión es muy posible que el tema de la vacuna pero más allá de los de las maniobras que puedan ser calificadas o no de fraudulentas puedan ser calificadas o no lo que ha importado es la negligencia e incompetencia con la que el gobierno de Luisa Binader ha contratado con estas farmacéuticas porque esto no tiene nada que ver con con ningún tipo de intención dolosa lo que tiene que ver es con incompetencia y inobservancia por parte de los funcionarios que terminaron negociando esto y quien negoció esto fue la vicepresidenta Raquel Peña fue la encargada de negociar todo este tema de las vacunas porque es la presidenta del gabinete de salud pues a la presidenta del gabinete de salud hay que decirle que ella no ha estado gestionando bien parece que no es sorpresa que los funcionarios de esta gestión no gestionen bien en sus áreas respectivas vimos como fracasó estrepitosamente el director del impostor como fracasó estrepitosamente van dos ministros de la juventud que han fracasado estrepitosamente vimos como el director del INAVI fracasó estrepitosamente vimos como Leonardo Fein fracasó estrepitosamente entonces parece que se ha convertido en una regla en una norma que los funcionarios de esta gestión terminen de manera bruta por un lado y por otro generen pérdidas importantes al gobierno dominicano al estado dominicano las vacunas las vacunas son un expediente a ser investigado las vacunas nos van a llevar y nos han llevado a pérdidas importantes hay una comisión del gobierno que está negociando con AstraZeneca la farmacéutica lo que quiere es entregar las vacunas pero las vacunas si se vencen en seis meses evidentemente no le van a servir al estado para nada porque en seis meses no se puede montar otra jornada de vacunación y que las vacunas no se venzan van 700 mil dosis vencidas y usted sabe lo que implica 700 mil dosis calcule que las dosis están entre siete y doce dólares póngale usted el número entre siete y doce dólares calcule usted mismo para que usted se dé cuenta cuál ha sido la pérdida que ha tenido el estado dominicano por la forma como esta gestión ha contratado las vacunas con las farmacéuticas no es posible ayer estuvo el consultor jurídico el poder ejecutivo algunos programas diciendo que no hay una cláusula arbitral en el contrato de AstraZeneca por tanto no podemos ir a un arbitral internacional no tiene que haber una cláusula arbitral las partes también pueden decidir otorgarle facultad a un organismo arbitral para que juzgue un contrato para que lo evalúe pueden perfectamente hacerlo o de no existir esa cláusula lógicamente la competencia del tribunal para dirimir ese conflicto va a estar sujeto a primero lo que haya dicho el contrato al respecto segundo el lugar donde se realizó el contrato tercero la legislación con la que se realizó el contrato la legislación bajo la cual se realizó el contrato todos esos son elementos a tomar en cuenta en un conflicto internacional en un conflicto internacional usted tiene que analizar eso pero aquí en este comentario y en esta plataforma no vamos a centrar en los tecnicismos legales en que tendríamos que tomar en cuenta para ir a un conflicto a una litis judicial con una multinacional como AstraZeneca algo es lo que la República Dominicana no ha tenido mucha suerte en su historia aunque hay que decir que en los últimos 10 años el porcentaje ha mejorado un poco si nuestro nuestro porcentaje de éxito en litigios internacionales ha mejorado un poco sin embargo lo que no ha mejorado es la tendencia que tiene este gobierno de gestionar mal determinados asuntos o instituciones que tienen responsabilidades públicas eso si no ha cambiado lo que hemos visto es recurrentemente que cada vez que nos adentramos en el análisis de una acción de una decisión que ha tomado el gobierno o una institución pública determinada vemos que encontramos o negligencia o incompetencia y eso es preocupante porque lo que está predominando en la mente de los dominicanos es que este gobierno no sabe gobernar es que estos funcionarios no saben cómo tomar decisiones eficaces inteligentes y eso es preocupante porque es común estar montado en un vehículo estar montado en un barco que el capitán no tiene lo necesario para llevar el barco a buen puerto Luis Abinader tiene un gran desafío de cara a sus aspiraciones de reelegirse porque reelegir una gestión en la que los resultados que está ofreciendo dejan mucho que desear eso sin hablar de otros aspectos me estoy refiriendo simplemente a la gestión administrativa frente a las instituciones y el caso de las vacunas y el manejo del ministerio de salud el control que ha tenido la vicepresidenta sobre todo el sector salud no está dejando buenos resultados Luis Abinader el haber colocado a la vicepresidenta por encima de todo el mundo en el sector salud parecería que no está dejando buenos frutos parecería que no va a arrojar buenos números y el caso de las vacunas es solo un componente más por ahí han circulado versiones de investigaciones internacionales en Europa sobre la forma en como estas empresas han usado lobistas para conseguir contratos en muchos gobiernos y aparece el nombre de la República Dominicana allí así que uno espera que se le brinde a los ciudadanos a la sociedad una explicación fehaciente de todo el proceso de adquisición de las vacunas cuánto costaron cuántas se han perdido y cuáles son las posibilidades reales que tenemos de no seguir perdiendo dinero por la contratación de manera tal vez apresurada negligente no apresurada sino negligente que ha hecho el gabinete de salud dirigido por la vicepresidenta Raquel Peña así que tomen notas y prepárense porque este caso de las vacunas va a seguir dando mucho de que hablar en República Dominicana no apresurada de la